El primer jugador Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Limón Núdico El canal Perón de Juegos de Mesa Ahora si vamos a jugar la partida con Javi De su juego Inca Rumi Sin más ni más, empezamos a definir Quien es el primer jugador En este caso Chapa tu... Chapa tu dado El número mayor empieza Y en caso de empate En caso de empate En caso de empate Estaba pregrabado todo, estamos cortando video Mentira no? Volvemos a tirar la mano Empiezo yo Cuatro Uy que mala suerte Empiezo yo, primer jugador Ya tengo mi tablero, ya saben la lógica es Empezar por los niveles más bajos Para que vayamos subiendo a la pirámide Este es mi plumón, mi tablero Y empiezo A ver Listo, nada Que suerte hoy A ver veamos Chocalateo bien Nada, listo Paso, paso Al término de cada jugador hace ese paso Para evitar los arañazos, las peleas y todo Hay que decir paso Para que nadie agarre tus dados Ya esta A ver que tiene Paso Listo No sabes que? Voy a bañarme con rudo aquí A ver Ah, aguanta Mira, hay un dado que esta en duda No puedo tocar el dado Pero si puedo tocar la bandeja, pero si no puedo mover un solo dado Ya esta No puede ser, ya Ya a ver 3, 6 1, 2, 3 Tengo 5? Si Si, tengo un 5 Ya saben la lógica acá para arriba Como ya tiene dos, por lo menos dos de la base Dos pilas de base, puede poner el 5 Claro, una pila de nivel superior Seguimos Ajá, dos 6 Las marcas, dos pilas de nivel 6 Cada uno puede poner su símbolo Ah ya claro O sea, el asterisco El círculo negro, ya esta listo Bueno, ¿verdad? Cualquiera puede poner su marca en la dirección de la emoción. Claro, ¿quién no tiene derecho a poner su marca? Claro. A ver, ¿qué me toca acá? A ver, acá me tocó un 6. Ya, paso. A ver, Jota, ¿qué me tiene? Ahí está, mira, todo lo completé. Ya vamos a hacer el limón del limón lúdico, ya vamos a hacer para que sea así. Ah, limón. Claro. Es el limón del limón lúdico. Ya, hay dos 6 y además tengo dos 5, ¿no? A ver, a ver, me estás tramando la mano, me das trampa. A ver, sí, tiene dos 5. Está en la cámara de testigo, ¿no? Ya, dos 5, entonces puedo poner mis dos 5. Sin dos 5. Ya. Y nada más. Nada, nada más. Se dice... Sopa, paso, ya está. Ya, no, tienes que hacer un 5, yo tengo el mío. Venga. A ver. Ajá. Mira, dos 6, dos espacios del número 6, marco. Exacto. Tengo 5, sí, el amarillo. Un 5. Y tienes 4 también. Y un 4. Un 4 rojo, ya está. Claro, paso. Listo, metelo a mí. Te toca a ti. Aquí. Ya, dos 5, pero solo puedo poner un 5. Un solo 5, porque tiene base para una sola piedra. Claro. Este 5 va acá, pero además tengo un 4. Entonces, ojo, mire, ¿eh? Puedo poner un 5, no puedo poner el otro 5 que está acá, yo no lo puedo poner. No lo puedes. Pero también tengo el 4. Porque cae bien en el aire. Y el 4 sí lo puedo marcar porque tiene base. Ya está, listo. Entonces, te toca así. Paso. Paso. La primera vez es la ramita del limón. La ramita del limón. El limón lúdico. Limón lúdico. Ahí está. A ver. 6 no te sirve. 6 ya no me sirve. 5 tienes. Tengo 5. Ah, el azul. Ahí está. 5. 4. El rojo. Ahí está. 4. Una piedra de nivel. 4. 3. 3. Y como ya no tengo nada más que marcar, porque el 2 no lo puedo marcar porque me faltaría el 3, el 4 y el 5. Paso. Está bien. Chocatea ahí. Focos, focos, focos. Ahí está. ¿Qué tienes? 4. Tengo solo... Ahí ya. ¿Solo puedo poner un 4? Un solo 4. Un solo 4 y paso. Y pasas. Es un limón grande. Es una lima. Falta el pisco. Hacemos un chilcanito. Un chilcanito. A ver. ¿Qué tengo acá? 6 ya no necesito. Recuerda que siempre se empieza en números altos, ¿no? A ver. 6 no puedo. El 5. ¿Cuántos 5 tengo? 2 5. Entonces marco 2 5. Ya completaste tu segunda final. Ya, mi segundo nivel. Un 4 tienes. Ah, tengo el 4. Marco el 4. Ah, tengo 3. Marco el 3. ¿Tengo 2? No, ya no. De mucho, ¿no? Ya demasiado. Demasiado. Paso. Por si acaso hemos ensayado. ¿Cómo se dice? ¿Se ha puesto pesos a los dados para que salga así? No, salga así. No, salga así. No, salga así. Para que gane, ¿no? Te voy a tomar la chance de la duda. Para que gane, ¿no? Porque normalmente ganamos las partidas de allá. 6. Acá tengo un 6. Me ganaste como dos seguidas. Ya está. El 5. A ver, ¿cómo hacemos? 6. El 6. Marcas el 6. Pongo el 6. Ya. En este caso, a ver, ¿cuántas piedras de nivel 5 es al nivel? Solo puedo poner una, nada más, ¿no? Sí, pero ¿cuántas piedras libres tienes de nivel 5? Tengo dos. Tienes dos piedras de nivel 5. Pero ¿cuántas piedras de nivel 5 has obtenido? Tres. Entonces, ¿qué quería decir? Ahí está la regla que me explicaba, ¿no? Que cada piedra representa el valor de una piedra. O sea, cada dado representa el valor de una piedra. Entonces, acá tienes una piedra, dos piedras y tres piedras. ¿Qué pasó? Te excediste. Entonces, como te excediste, estos dados quedan descartados y no puedes marcar ninguna piedra de ese nivel. La regla es que sea igual o menor a los espacios libres de ese nivel. Claro. En este caso, me tocaron demás, no marco nada. Listo. De repente tendrás otra piedra. A ver, ¿tienes un 3? Un 2. Vaya. El 2 tampoco lo puedes marcar porque no tienes base. Listo. Entonces, paso. Paso. Esto también. A ver. Yo necesito un 4, un 3, un 2. 4, 3, 2, 2 y un 1. Aquí viene la regla que habías explicado. Claro. Si te sale el resultado y alguno de los dos grita, Incarrumi. Incarrumi. El... Bueno, si te lo gritas tú, ganaste. Claro. Si digo yo Incarrumi, te bloqueas. Y me haces ver un turno. Ajá. Eso sucede siempre cuando faltan 6 piedras por marcar. Por ejemplo, en este caso faltan 1, 2, 3, 4, 6 o menos. 5 piedras. Tú jugando con 6 dados. O sea, cabe la posibilidad de que al lanzar los dados obtengan los míos ganadores. Sí. Eso espero, por cierto. A ver. Pero no va a pasar. Listo. No puede pasar. Este que tengo. A ver. 4. No. 3. No puedo marcar el 3. El 2. Tengo 2, 2, 2. Te pasaste. Me pasé. Paso. Aquí está la misma regla, ¿no? Solo puedes poner 2 números 2 y él se ha lanzado 4. Ya está. Listo. Contra, 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 contra. No, no. Ya está. Me excedí también con los 6. No puedo hacer los 6. Sí puedo hacer el 5. El 5. A ver. Sí, sí puedes marcar el 5 porque tiene base. Claro. Tengo el 5. Puedo marcar el 5. Y también puedo marcar el 4 también porque tiene base. Aquí está el 4. Ajá. Y listo. Ahí me quedó. Paso. Te toca a ti. A ver. Vamos. Un solo 4. Un solo 4. Ven. Paso. Me excedí. Tengo 3 4. Paso. Ah, pero está solo un solo 4, ¿no? Claro. Conforme van pasando las partidas y quedan menos espacios, obviamente se va haciendo más difícil, Y ya más tensas las jugadas. Paso. A ver. La situation. Igual me pasé en el número 6. Te excediste ese esclavo. Y 4 también no tengo. No tienes nada. Paso. Pasas. A ver. Un solo 4. Un solo 4. Paso. Paso. Pasas. Te toca a mi. Por el 6 sí que ya te debe tocar por lo menos un 6. Sí. Ahí está. ¿Te tocó 6? Nada. No puedo jugar. Paso, paso. Pasas. Ah, sí. 3. Perdón. Dijiste paso. Ah, ya. Dijiste paso. Una vez que alguien dice paso, ya lo puede marcar en una tienda. O sea, hay que tener focus. Claro, que estás mirando todos los resultados. Si dices paso, ya perdiste, ¿no? Bueno. No, no es que hayas perdido. Claro. Pero es de la oportunidad. Es de la oportunidad. Te toca. Paso, dijiste paso. No, no. Pero me tocó el 4. Justo por eso digo. Por fatigarte. Porque el 4 que necesitabas le salió, pues. Claro. Te quería despistar. Ya está muy bien. Mira, tengo el 3. El 3 también. También tengo el 3. Y también tienes el 2. Ah, no, pero el 2 tienes 3. No, tengo 3, 2. Te excedes. Paso. Ahora sí te quedan 3 dados. 3 piedras. No, no. Acá sí lo tengo que hacer. A ver. Ya justo lo que me faltaba. No. El 6. Te excediste. Tienes otro 6. 5 tampoco. 4. 4 tampoco. Y no hay 3. Paso. A ver. Los dados siempre en diversión garantizada. Ya que esto es muy bueno. A ver. Este... A ver. ¿Cuántos 2? Uno. Paso. Me excedí con los 2. A ver. A él solo le faltan los 2. Todo. Y el 1, ¿no? Este... A ver. A ver. El 6, por fin. Que necesitaba. 6. Hoy. El 6. El 5 que necesitaba. Justo. Y el 4 que necesitaba. Ya está. Se ha completado todo, ¿no? Ya. Marcos estos 3. Este juego no es como uno empieza, sino como acaba, como termina. Claro. Tú puedes venir corriendo toda la partida, pero si no te sale nada. Ah. Final. Ya miren. Estamos a 5 piedras y a... A mi falta 3. 3 piedras. 3 piedras. Paso. Te toca. Ok. Me toca a mi. Chocaleteo. Chocaleteo. A ver. ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? Te pasaste con el 1. Iba a gritar Inkarumi. No. Claro. Pero tengo derecho a marcar los 2. Ah, sí, sí. Iba a gritar Inkarumi, te dije. Pero no... Equivócate. Equivócate. Vale. Vale. Ahora ya le falta 1. Pero es más difícil de 6 dados, o sea, echarte un 1. Solo un 1, porque es posible que salgan 2, ¿no? Claro. Hay más chances que salgan repetidos. Claro. Pero ahí está lo divertido de este juego, ¿verdad? Que está picando, como decías tú. Ya. ¿Qué pasaba? Va a un dado que se fue. Ya. Ese dado que está por allá... Queda descartado porque cayó fuera de la bandeja de lanzamiento. Entonces se juegan con los que están adentro. Ya. Los 6 no me sirven a mí para nada. Los 4 no me sirven. Los 2 no me sirven para nada. Entonces, paso. Es una jugada, pero... Marísimo. Ya. Esto es lo más... Por ejemplo, si yo tengo el número 1. Un solo dado. Que saque 1, ganaría el juego porque yo voy a quitar Inca Rumi. Eso me da derecho de marcar la última piedra. Pero si tú ves que sacabas ese número y grites Inca Rumi, me bloqueas. Así es. Pero si sale 2 o más... Y yo comienzo ya. Número 1. Dao con número 1. Y grites Inca Rumi, tú te equivocas, tú te vas a ahorrar la cantidad de espacios libres. Así es. De mi juego. A ver, veamos. ¡Inca Rumi! ¡No! A ver. Hay que no viste acá. Chequista ya. Ganó Javier. ¿Cómo fue la jugada? Bueno, este... Primero que nada, ahorita acaba de ganar Javier. Ya, bacán. Chévere. En 1. En 1. Así, listo. Ganó 1. Lo que... Para explicar con detalle lo que él estaba tratando de decirnos en el mato, ¿no? Tú ganas la jugada. ¿Pero qué pasa si sale esto y yo gritaba Inca Rumi? Te bloqueaba. Te bloqueabas. Te doy la chance. 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 Para hacerlo divertido, vas a seguir ejemplificando la partida. Ya. Imaginemos que no ha ganado, seguimos. Yo grité en Karumi en este momento y le bloqueo la partida, ¿no? La jugada. No gana él y me seguiré tocando a mí. Ajá. Ya. Me toca a mí. Y que me sale. Cuatro. Yo no necesito. Tres no me sale. O sea, en verdad, esta partida era para nada. Con la pura mezcla de la chance. Ajá. Bueno, ya vieron cómo es la... El juego es rapidísimo. Es bien ligerito. Pero eso es bastante tenso. Esto de lanzar los dados es... Siempre es divertido. Siempre es efectivo. Sí. Y muy bueno el juego. Gracias nuevamente por... Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Ya saben, busquen en Facebook. Vamos a poner las direcciones en la información acá, donde pueden conseguir el juego. Y este 22, ya saben, tiene que ir al encuentro de creadores de juegos de mesa peruanos. Donde va a estar también Javier mostrando su juego Inca Roaming. ¡Chau! ¡Chau, chau!